Hola, espero que te encuentres muy bien. En estos últimos días hemos tenido problemas para abrir determinadas aplicaciones en nuestros celulares. Ellos sí las hemos podido abrir, porque en algunos casos ni siquiera nos permite abrir. Así me ha pasado a mí, por ejemplo, con LinkedIn, con los lectores PDF. Yo tengo varios libros que leo en el celular y, sinceramente, me rechazaba la apertura de esos archivos. Siempre recomiendo que dejemos actualizar, que actualicemos nuestros sistemas, especialmente Android. Pero cuando se instalan esas actualizaciones, en muchas oportunidades el sistema se desestabiliza. Existe, evidentemente, una desestabilización del sistema. Y hoy es lo que está sucediendo. ¿Qué tenés que hacer para volver a la normalidad? Es muy sencillo. Vas a Ajustes. Luego vas a Aplicaciones. Estando en Aplicaciones, tocas los tres puntos que están arriba a tu derecha. Luego de ello, vas a Aplicaciones predeterminadas. Allí te abre un menú y te dirigís a Android System WebView. WebView, web, etc. Cuando ingresaste en WebView, lo único que tenés que hacer es desinstalar las actualizaciones y podrás volver a abrir normalmente tus aplicaciones. En mi caso lo hice y ya estoy leyendo. Te deseo una excelente jornada allí donde estés. Y te envío un fuerte y fraternal abrazo. Hasta nuestra próxima entrega.